¿Qué es el COVID-19? Nadie se imaginaba que 2020 iba a ser un año tan diferente como ninguno otro visto prácticamente en un siglo. La llegada de un nuevo coronavirus cambió radicalmente la vida de las personas alrededor del mundo. La aparición de la enfermedad ocurrió en un mercado de mariscos de Wuhan, la ciudad más grande de China e importante centro de transporte. Las autoridades registraron entre el 12 y 29 de diciembre de 2019 los primeros casos de un brote de neumonía de origen desconocido, en el que los pacientes presentaron como síntomas secreción nasal, tos, dolor de garganta, así como dolor de cabeza y fiebre que podían durar un par de días. Este grupo de casos fue notificado a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del año pasado y para el 1 de enero de 2020 cerró el mercado con el objetivo de contener el mal. Una semana después, los científicos chinos identificaron el patógeno como una nueva cepa de coronavirus. Para los días 11 y 12 de enero, se habían diagnosticado 41 casos de infección. Por su parte, Wuhan reportó la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años de edad, expuesto al virus en el mercado, quien falleció el 9 de enero a causa de una insuficiencia respiratoria. Entre el 13 de enero y el 16 de enero, las autoridades de Tailandia y Japón confirmaron los primeros casos de infección del coronavirus. Se trataba de dos hombres que habían viajado a la ciudad de Wuhan. Europa reportó sus primeros casos en Francia el 24 de enero. El día 30, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, declaró la emergencia internacional. El 14 de febrero ocurrió la primera muerte de una persona en Europa. Se trató de un turista chino diagnosticado en Francia. Italia fue uno de los países más afectados y se convirtió en la zona con el brote más grande en Europa. El 11 de marzo, la OMS declaró el brote como pandemia. El 2 de abril, el número total de casos de coronavirus superó el millón, según el recuento de la Universidad John Hopkins. El 1 de mayo, el Remdesivir se convirtió en el primer medicamento de terapia autorizado como tratamiento contra el COVID-19. En junio, los países que enfrentaron la primera ola de casos se encontraban ante la disyuntiva de volver a la normalidad y controlar la pandemia al mismo tiempo. El 11 de agosto, Rusia anunció que su vacuna Sputnik V fue autorizada para uso de emergencia en todo el planeta, aunque la OMS hizo un llamado a la prudencia. El 8 de noviembre, la OMS informó que 34 vacunas se encontraban en evaluación clínica, mientras que otras 145 estaban en la etapa preclínica. La madrugada del 2 de octubre, el presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter que tanto él como su esposa Melania habían dado positivo a las pruebas de COVID-19. El 8 de noviembre, se alcanzaron los 50 millones de casos a nivel mundial, según las cifras oficiales de la OMS. El 16 de noviembre, tres empresas presentaron su grado de efectividad contra el coronavirus. Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna tiene el 90%, Moderna el 95% y Sputnik V el 92%. Durante diciembre se empezó a vacunar al mundo, pero de forma incipiente, mientras los casos continúan en aumento.